El juego se llama Aire, Tierra y Mar Cuando yo les diga Aire, ustedes brincan Cuando yo les diga Tierra, se quedan parados Cuando les diga Mar, ustedes se agachan Oigan, vamos a hacer una prueba Aire, Tierra Tierra Esto lo vamos a hacer con ustedes para que el público vea como lo van a hacer Y después voy a llamar niñas Pero esto es solo una prueba de sonido Ejemplo, ejemplo Ahí va Mar Mar es abajo Hola amigo, nano, que tal, como le va? Tierra y firme Tan rico el choco Pero mira bien rico, el choco tiene la mano No, pero es como que fueran los tuyos Miren como están Igual parece el choco de enano Parece el choco de enano Así lo van a hacer las niñas que vengan a participar Así es que vayamos buscando una niña cada uno Y de las traje Como lo pare no tuque, nadie no tuque Una niña cada uno Una niña cada uno Niña Debe metida a la niña tuya Niña 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 Andá a buscar una niña Un pregui Siempre metida pues Pa' que andá de metida? No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no 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 Cinco camarita Pa' yo te voy a poner a visitar Más netos ¿Se fijaron en la oficina de ella? Quieren y yo choclo de todo ¿Se fijaron? Claro Y Anitta, ¿te fijas en la oficina de ella? Yo no alcanza pues No ¿Te lo explico? Por lo que no había más Pues lo voy a explicar Cuando yo diga mar, ustedes se agachan Cuando yo diga tierra, ustedes se paran Cuando yo diga aire, ustedes brincan Ya Hagamos una prueba Madre Tierra 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 paradita Así Oigan Así es que Los de allá nos van a ayudar a ver Quién pierde Y los de aquí también Para irse calificando Una por una Hasta que lo tienen todos los participantes Para darles premio Oigan Y empezamos Y decimos Tierra 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 Paradito Esto es tierra Esto es mar Y esto es aire ¿Ya? Aire 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 Mar 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 Hay que Tierra 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 Aire Mar 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 Aire Tierra 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 Todas se pierden Todas se pierden Otra vez La que lo haga mal Me va a ayudar a los demás Para ver que alguien se saca mal ¿Ya? Empezamos Mar Tierra 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 Aire 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 Mar 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 Tierra Tierra Aire Tierra ¿Quién perdió? La Gaby ¿Quién perdió? Ella 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 perdió Gatón 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 ¿quisite...? Gatón ¡Ja, otra de otra vez! 25 Mar Gatón 出o Fr professions Terminó Mar mar tierra 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 mar aire 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 mar mar nadie va no mar tierra 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 mar qué perdieron ella ya le dan la hora yo dice mejor y si vamos ahora haz lo que oyes y no lo que ves ¿Qué dice? ¿Es lo mismo? Si yo digo cabeza Se toca la cabeza Si yo digo mano Se toca la mano ¿Sí? ¿Sí? Pero yo lo voy a hacer al contrario Para que ustedes confundan Ya, vamos ¿Cabeza? ¿Nariz? ¿Boca? Espalda Rodilla Pies Rodilla Cintura Cabeza Ojos Nariz Cintura Cintura Hombritos Dile hombritos ¿Ella tocó los hombritos? ¿Qué hacemos? Ganadora ¡Vaya! ¡Tenemos una ganadora! ¡Aplausos! ¡Vengan! 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 ¿No les dices dulce a los que participaron? ¿Bien? ¿No? No Niñas que participaron Vengan todas Vengan a traer azúcar Vengan a traer azúcar ¡Vengan a traer azúcar cada uno! ¡El bombón les va a dar un bombón! ¡Vengan a traer azúcar cada uno! para que estén ahora las 8 y 31 vaya felicidades gracias a Dios entonces quien quiere dulce quien quiere pegar la piñata tenemos palo por ahí palo para piñata ah monica vení a mi amor a mi amor querés invitarnos al momento vaya un palo para piñata quien lo consigue por favor un palo para piñata un palito para piñata pase por acá por favor vamos a hacer un círculo esto es para las niñas para las niñas para que no vayan a mapear ¿os quieren meterse todos? esta bien chacabos todos no, solo niñas después ustedes meten a niños o bien vivo a ustedes eso si yo en mi juventud de chiquito así hacía ustedes de chiquito también no eso decía yo siempre me metía yo así que dentro de nosotros ustedes metían con las niñas yo me metía así entre las niñas me metía ya después de ellas reventaban los peñatas ahora no me van a pegar las cosas no hombre, miren, este palo está bien así empezó dando también ya, jajaja está bien el palo déjole con eso para mí vaya, ¿quién le quiere pegar primero a la piñata? péguele pues vaya Wendy ¿por qué usted? ¿qué ha hecho? ¿qué le hizo a estos niños para que le estén pegando? les voy a pegar la piñata como que vaya del microboot camarón hasta ya si es un golpes el corazón jajaja mañana, no, jueves viene vaya viernes vaya Entonces, a pegarle a la piñata con tocho morocho. Es que es la tía vaca aquella que está allá. Bendito tía vaca. Bendito. Bendito tía vaca. Dele con todo, dele con todo. Dele con todo, dele más duro. Dele la pepa, dele la pepa. Dele la pepa, lo dicho. Más duro, más duro. Duro, en la cabeza, en la cabeza. Así, cabal. Otro, otro. Palo, palo, palo. Cuidado, cuidado, cuidado. A la pepa le va a dar, pero la otra. A la que está más pepa hoy. Vuela en la cabeza, en la cara. Saquen los noritas y agarranla. Dele la melisa. Duro, duro. Saquen los noritas. Ya me trae Lesslie. Otra niña. Duro Rosa. Bendito tía vaca. Vuela. Dele, 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 dele. Dele. Otra, 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 otra. Otra. Allá está miña, la amarillo. Duro, 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 duro. Dele la linda. Next. Bendito tía vaca. ¡Beni! ¡Beni! Usted no le va a ser bendito, su tía. Légate. Y Nano no está, para que le haga el bendito. Yo la también. Espérame, espérame. Y Nano, pues... ¿Nano no está? No está, Nano. Permiso, permiso, permiso. El niño. Aquel niño. Aquel niño, igualito a Samuel. ¿Quién? Bien bonito. ¿Te gusta Samuel? No, el niño está bien. Ah, pero es que, como decir que igualito a Samuel y que está bonito el niño. Es que si es que van a quedar atrás del tiempo. Vaya, callar lo primero, callar lo primero dulces. Vaya, tiene un palo real, un palo real. Ven a la María de Chágui y te va a caer por allá. ¡Mano! ¡Mano! ¡Venga a hacer la referencia de tía, por favor! Tiene que decirle, ven a la vaca. ¡Ven a la vaca! ¡Ven a la vaca! ¡No! ¡No! ¡Ven a la chiqui! ¡Vá a la! ¡Vá a la! ¡Vá a la chiqui! ¡Quitá la mente, pues! ¡Mano como sube el! ¡Ven a la tarde! ¡Mano, mano, mano, mano! ¡Ay! Sube la nalga, está ahí. ¡Dene con todo, Cuaqui! ¡Otro, otro, 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 otro! ¡Van a perder eso, gente, ya de la máquina! ¡Dejá, la prima! ¡Deja! ¡Venga, que espera! ¡Con cuidado! ¡Qué atrope! Quítense, quítense, que nos va a golpear, quítense. ¡Vuela! ¡Sacúdala, sacúdala! ¡Sacúdala, sacúdala! ¡Vuela! Y tenía dulce, ¿y esa? ¡Qué chulada de dulce! ¡Qué chulada de dulce! Menos mal, quedó para las niñas, para el coco. ¡Ay, qué chulada! ¡Pobre Peppa! ¡Pobre Peppa la desmoronaron! ¡Le reventaron a Flor! ¡Jabere! ¡Vaya! ¡Otra piñata, por favor! ¡No se vaya a llenar de tanto dulce, bichito! Y no, después Pulú le va a espantar las consecuencias. ¡Caval privado! ¡Caval privado! ¡Ey! ¡Di, va a poner la cajilla! ¡Vaya a estar el culo, llevando risa! ¡Jajaja! 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 ¡Jajaja!